Hola chicos y muy buenas, ya ha llegado el tiempo de la segunda quedada de fotoescalera Y es muy raro, pero hasta ahora no me había dado cuenta de que yo vivo en Burgos Y tal vez sería lógico hacer una quedada en la ciudad donde vivo Bueno, la verdad es que no es que no se me había ocurrido Sino que pensaba que hay dos o tres personas que me conocen y me siguen desde aquí Pero resulta que solo conocidos de conocidos son ya más de 15 personas Y me imagino que en total serán pues bastante gente Entonces, estábamos hablando anoche con Lucas, me di cuenta de esto y dije ¿Y por qué no hacemos una quedada aquí en Burgos? Y resulta que la idea es buena, eso parece Así que la próxima quedada de fotoescalera va a ser en Burgos ¿Cuándo? Pues va a ser el día 10 de este mes El día 10 de agosto O sea, dentro de una semana y media Que era muy poco tiempo Pero bueno, ya que no es muy complicado organizarlo No es una ciudad muy lejana Donde pues es complicado desplazarse Y hay que reservar hotel o lo que sea Pues... Ya estamos con la mosca Pues no pasa nada Una semana y media Entonces vamos a quedar el día 10 En Burgos En el teatro principal O en el CIT Lo podéis llamar como queráis Y esta va a ser la segunda quedada de fotoescalera La verdad es que tengo muchas ganas de organizar este verano Otras quedadas Más que nada en las ciudades Valladolid, Barcelona y Santander Lo que pasa es que Me va a costar Por el tema del dinero Porque claro No quiero cobrarle a nadie Y al mismo tiempo pues Lo tengo que pagar todo yo Así que Del momento No puedo prometer nada Pero realmente tengo muchas ganas de Barcelona También de Santander Y también de Ha habido mucha gente que me ha preguntado Que cuando voy a hacer una quedada en Valladolid Así que No lo sé No lo sé Ya veremos como me van las cosas a mí Y si me sobra un poquito de dinero Pues Me daré un paseo Pero Eso es Ahora va a ser en Burgos Creo que nos vamos a divertir muchísimo En Madrid lo hemos pasado fenomenal Aparte de conocernos Simplemente Pues yo creo que incluso Se han creado unas buenas amistades Entre todos los que hemos estado ahí Lo hemos pasado muy bien Ha venido muchísima gente No me esperaba tanta gente Y es posible que en Burgos Haya aún más Lo dudo Pero es posible Según lo que De lo que me he enterado anoche Pues Puede que haya muchísima gente Y Y me ha encantado la verdad En Madrid Así que estoy muy inspirado Muy motivado Para organizar Más y más Y hacer todo lo que Lo que se puede Un motivo muy interesante Es que Ha habido personas en Madrid De todas las edades Desde 16 años Hasta Pues algunos Mayores Que tendrán A ver Es que en el vídeo anterior Cuando hablé de las quedadas Me parece que exageré un poquito Pues Cuarenta y pico Creo que era El Creo que tenía El Chico mayor Así que Ha sido muy interesante De verdad Y tengo muchísimas ganas Espero veros Los que sois de Burgos O cerca de Burgos Espero veros el día 10 En el teatro principal Todavía no hay hora Pero podéis entrar en el foro Donde hay Más información También lo voy a publicar En la página de De Fotoescalera También la página de Facebook Cuando se acerque un poquito más Vamos a decidir la hora exacta Y cuando Y sería bueno Que cada uno Confirme su Su asistencia Para saberlo Más que nada Es suficiente Con escribir en el foro En la descripción del vídeo Vais a encontrar Un enlace Al tema Al hilo Que Que he creado en el foro Para Para esta quedada Y Espero veros Tengo muchas ganas De veros De conoceros A todos Los que me conocéis Yo no los conozco Espero que lo pasemos Muy bien Que podamos aprender Unos de otros Intercambiar información Y pasarlo Realmente bien Esto ha sido Para hoy chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Y hasta la próxima Chao Chao